Con la paz en las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la caeza de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré Un secreto y un silencio te amaré Me arruzgaron en lo prohibido te amaré En lo falso y un niño fiel te amaré Corazón abierto por ser algo perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como costa de mi Cristo Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido La, 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 la Manos calientes, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré. Tiempo que ya no estés presente, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, seguirás siendo tu seré. Te amaré. Gracias por ver el video